En la dictadura de todo, acá se traían presos políticos y demás, y todo era acá adentro, acá es la vieja que os voy a demostrar. Gracias. Gracias. Como aquí hubo un campo de concentración, ¿verdad? Se iba a hacer una cárcel de alta seguridad y se hizo un desastre, un desastre cultural. Gracias. 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 Estamos haciendo el Museo de las Memorias y una red de museos en el país, una red de museos. Gracias. 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 La emboscada es un tema importante. El gobierno que se fue, Nicano Duarte Fruto, nostálgico de la dictadura, ¿verdad? Hice ese gobierno, hizo echar la mitad de emboscada. Qué campo de concentración, una locura. Y querían levantar allí una cárcel de alta seguridad y parece que lo que hicieron fue llevarse, apropiarse los fondos internacionales y nacionales que vino para levantar la cárcel de alta seguridad. Entonces, es un desastre con los recursos materiales y con la historia. Con la historia. Eso es grave. Aquí se ha matado la cultura. Decir cultura es decir subversión para ellos, subversión. Entonces, aquí se elimina. En 24 horas se derrumbó la casa de Roabato. En 24 horas se derrumbó la mitad del campo de concentración de emboscada. En 24 horas se derrumbó la venta en un puesto. Entonces, la.» «Bien» «Esta» 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 Gracias. 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 Gracias.